Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea. A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Munei y Eli Sinarumi, arranca César el partido. Se debe perder ese disco, esa pastilla. En el Molinas Sport hace algunas temporadas. Es Concha, Concha Manresa, que es la delegada del conjunto Balear. La tienes a tu izquierda, Cristian. Y de momento no termina el conjunto del tres cantos, los kamikazes. Era Maxime Langlois, el francés, con el 70 a la espalda. El que desliza ese punto Balear. Es un auténtico equipazo. Avanza con el stick. Primeros cinco minutos de la primera mitad, son dos partes de 20 minutos. Con un descanso de cinco y dos tiempos muertos. Uno por cada periodo. Quizás César uno de los mejores jugadores españoles. 25, Xavi Rivas. Y dado el ataque peligroso. Buena jugada. Caja Rural imprimiendo dos estilos de juego muy distintos, ¿no? Sí. Adito esperar a su rival y cometer los errores del tres cantos y aprovecharlo, sobre todo. Sí, es un equipo que comete pocos errores. Mira, ahí va Miki a la contra. Oh, buena parada. La portería. Tomina Borja. El calpuca atrás. España. El en principio. Cuidado, la recupera Múnich. Cuidado, peligro. Mano a mano puede marcar al norteamericano. Qué bien. El España, mientras vemos esa repetición. Disfruten de ese mano a mano. Qué buena intervención al lanzamiento de Miki el Kahn. Algunas diferencias con la otra línea. Avanzaba por la izquierda. Con el puck pegado. Sí, sí, el tres cantos se siente cómodo también, pero vamos a ver un golazo. Perdón, un golazo, un golazo. Sí, señor. El tiro a puerta tremendo, acogilo por sorpresa casi que a todo el mundo interrumpiendo al amigo César. Golazo de Miki, que encontró la portería vacía. Y el Miki Cavalín con el 81 a la espalda. Vemos la repe ahí. Pase de Requena y a la primera. Eso es un disparo sobre la marcha. Dalí como le vino. Cómo se coló. Qué bonita la repetición. La bonita la repetición aquí, cómo se cola por la parte derecha. El puck es para el conjunto que va por delante. ¡Oh! Tiene el segundo. ¡Qué golazo, qué golazo! Gol del España. Tremendo el lanzamiento. El tiro a puerta. De nuevo. ¡Qué golazo! Fue un golazo. Que lo podía haber parado, sí. Pero, bueno. Pero tiene más de efectivamente... Eso, César en sus épocas buenas, eso lo para también. ¡Wow! Golazo ahora. Qué manera de recortar diferencias y cómo lo celebra el autor del gol. Guille. Guille Jiménez con el 24 a la espalda. Puerta. El puck que voló. Ahí lo tiene. Superó el centro de la cancha. No se lo pensó en un instante César Cristian. Me parece que también es... Menudo golazo. Un gol ahí con la pantalla del jugador. El portero estaba buscando... ...un día incontenible en el banquillo de un muy tranquilo. Mucho hockey. Ahí va Jean Paul. La jugada individual prácticamente se plantó delante del portero rival. La tiene Eduard Requena. Conecta con su compañero. Él dispara a portería. Ese puck que no fue dentro porque... Para cambiar el portero. Claro, y no hizo... Y no hizo mal partido. Un gol. Golazo. El tercero plagado. Rodeado de jugadores y rivales. Segundo gol para Miki. Sacó un estacazo Miki. Ese puck. Besant. Y ahí tienen la repetición. Jugada no demasiado elaborada. Fíjense. En principio era uno contra uno. Pero aparecían dos por detrás. Dos rivales. Y la pastilla al fondo de las mallas. La primera parte llega. Puck. Retrasando ahora. Tirando la otra vez hacia arriba. El remate. Buscando sorprender. Buscando el cuarto. Fugar a los hermanos Cavalli entre ellos. Y lo entiendes todo. Cuidado. Esa oportunidad. Remate. Cuidado que hay falta. El segundo remate. Ahí falta el tercero. El puck territorio rival. Mediéndola de un lado a otro. El lanzamiento del puck. Pelota para el... Ya en campo rival. Maneja la pelota. Maxime Langlois se la perdió. Cuatro jugadores de la selección española. Puede ser. Bueno, se va fuera. Perfectamente un power play. En mesa son cosas ajenas la realización. Ese 3-1 a favor. Cuidado. Malanglois solo contra el portero. Gol. Gol, 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 gol. Bueno, y esto es todo lo que quiere... Qué gran gol del tres cantos. Todo lo que quiere un equipo que está defendiendo un power play. Recuperar el puck y marcar. Recuperó. Dispensable en este conjunto. Ahí lo tiene. Se marchó como una bala. Y en el mano a mano. Usted tampoco es fácil, César. Pero mira, a la segunda con la vencida. Jorge, perdona porque César recuerda la primera. También la erró. Y ahora la segunda, pues mírala. En pista rival. Aunque moviendo el puck con... Con bastante sincronización. Con bastante seguridad. Cuidado, Eloy, que ya ha llevado a la segunda. Kevin Moon. El estadounidense jugador indispensable en este equipo. Que buena la jugada se marchó por la izquierda. No es el mismo equipo que tienen delante. Cuidado, Álvaro combina. Cuidado, cuidado. ¡Un rebate! Paradón. A la parada del portero. Ahí la tenemos, qué buena combinación. Tres toques de puck. Y el lanzamiento impresionante. Impresionante. Esquinita de la guarda consiguió el portero ahí. Bescarano que se topó con el portero. Seguida de Eduard Requena. Conduce el Anglois. Uy, combinaba con Bernabéu. La acaba de tener, ese semicentro casi, ese pase de Álvarez. La acaba de tener de tres cantos. Lástima que no pudo conectar. Partido en el aire. Sale como una exhalación por la izquierda. Lo tenemos al dorsal de tres cantos. De nuevo Nando que intenta, se va por encima de la portería. Era el norteamericano, el que te gusta a ti, Jorge. Sí, y era también Fernando Serrano con la losa a la espalda. Lo arrinconaba en esa última acción. El España, la contra, cuidado. Peligro, el remate. El chute alto. Uno de los conjuntos. Esa pugna de nuevo. Entre Eloy Sinarumi. Una expresión muy canaria, Jorge. 16 y 24 años. Miki tiene 26. Se mete velocidad. Velocidad, Maxime Langlois, del francés. Hace lo propio el España. Vence 3 a 2. Sigue por delante. Hay un choco que ahora ha cuidado. Ha podido evitar falta. Qué bien se apoyó contra la valla, el jugador del España. Y ahí tiene ese golpe, ese choque de trenes. Y después, uy. Ese stick que está inmerso o que estaba inmerso en una guerra. Serrano que amagaba con lanzar. Ese pug se puede meter. El España ante tres cantos con una superioridad. Lo aprovechó tres cantos, ¿no? El España, sino tres cantos con el Langlois, que fue el que batió en el mano a mano al guardameta del España. Sí, ahora se ha acabado la superioridad. Sí, que la aprovechó en España. Y gol, 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 gol. Protestado, pero gol, el cuarto. Eduard Soriano Requena aprovechando. Se pedía una falta previa. Una decisión. Y gol de Pillo. Otra cosa que no fuese más que marcar. Estaba muy cerquita del área del portero rival. Y qué bien es el juego, que sigue el baile y que quiere seguir agrandando. Cantos, Langlois, Guille, Mooney. César Raben está deseando que llegue ese segundo partido de semifinales a un cantos apretando. Uh, buenísima. Recupera Mooney. Casi que con la puntita impidieron. Cuidado el remate. El Puc a la bala. No, no. Está encantando el conjunto madrileño. Qué buena la acción individual del 20, del tres cantos. Cuidado, Gustavo Lemiki. El rebote. Vuelve a parar el portero. Muy bien, Seiga. Requena detrás de la portería. La presión es individual ahí sobre Requena. Eduard Soriano Requena, el máximo goleador de este equipo. Ese es Bile. Ese es el... El sueco. El sueco. Cuidado. Ah, mira, dos minutos para Edu. Bueno, que... ¿Se ha marcado o no? ¿No se iba a marcar diferida? Y Requena que lo protesta. Sí, la verdad es que yo creo que... Bueno, no sé si me voy a mojar. Hoy que estoy saliendo para la tele. Pero el árbitro pita después de reconocer que es él. Y ahí tienen las protestas de las que habla Crist. Cristian, no está nada conforme, ¿eh, Requena? No, no está... Esta primera batalla de semifinales la juega el 13. Quirol, 79. Álvaro Pons. Álvaro Pons. Álvaro Pons. Álvaro Pons. Casi consigue... Recupera el tres cantos. Y ahora... Y ahora hemos perdido la comunicación con Cris Quirol. La jugada individual. Y madre mía, qué obra se ha... Qué golazo del tres cantos. Qué aprieta, qué iguala. Y que le pone un plus tremendo de emoción. Ahí lo tienen. La jugada individual. El conjunto mallorquín. La juega con el 96 a la espalda, Borja García. Por un poquito más tarde, moviéndola de un lado a otro, de izquierda a derecha. Moviéndose Poo, cuidado, peligro. Puede rematar a portería. El otro de cortar el Puc y ojito al ataque. Cuidado de nuevo. Pues al palo. El tres al espalda, aprovechar esa superioridad. La juega Guille. No la pierden. No se la quitan ni con agua caliente. Esa pastilla. Enlazamiento lejano. Buscaba el desvío de... Más emocionante de la Copa del Rey. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya queda por llegar. Lo más gordo. En cara a Regena. Buen tiro al blocker del... Pues sí. Me va a tener un casco de casa. Ahí la playa. Y se consigue rebañarle el Puc a Borja. Jugadores al suelo. Stick por el aire. Y se va a parar porque... Y el Puc en el piso. Sí, el... Como sacaba la mano derecha. Míralo ahí. Como lo sacaba. Borja. Lo pillaron. Lo pillaron. Fue muy claro. Las cuerdas exponiendo en algunos momentos del partido. Como en esta ahora con el lanzamiento de Puc. El tiro a la puerta. Es lo que duele. Sí. Yo... Bueno. La realización a Volcano Producciones y a Volcano Media Group. Cuidado, Regena. 4-3. Ese Puc que buscaba. Del panorama internacional. La juega de España. Aguantándose Puc. Buscando por qué no el... Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.